Durante ocho años al aire, Sur Perú lleva los programas que lideran la televisión peruana, ganándose el espacio de ser el canal más visto por la comunidad peruana. Sur Perú transmite la teleserie de mayor rating, al fondo hay sitio, las mejores comedias, concursos, el gran show con Gisela Valcarcel, deportes, las noticias y programas de investigación en vivo, turismo, especiales y mucho más, llegando puntualmente a nuestros televidentes. Sur Perú, día a día con lo que se vive y se siente en Perú. ¡Gracias!